Te pareces tanto a mí Que no puedes engañarme Nada ganas con mentir Mejor dime la verdad Sé que me vas a abandonar Y sé muy bien Porque quiero hacer Crees que yo no me doy cuenta Lo que pasa es que ya no quiero Más problemas con tu amor Que te vas a ir con ella Está bien, yo no me opongo Te deseo que seas feliz Pero te voy a advertir Que si vuelves otra vez No respondo Crees que no me daba cuenta Lo que pasa es que yo ya no quise Se dijeron que los dos se entienden Y que los dos se ríen de mí Crees que no me daba cuenta Pues ya ves que no es así Hace tiempo que lucé Y yo jamás te dije nada Y a pesar de tu traición Te di la oportunidad De que recapacitarás Crees que no me daba cuenta Lo que pasa es que yo ya no quise Más problemas con tú Y esa tonta que te quiere Y que se enamoró de ti No sabe lo que le espera Y piensa que va a ser feliz Inocente, pobre amiga No sabe que va a sufrir Sobre aviso, no hay engaño Sé muy bien que ya te vas Mira esa que hoy te ama Que para amarte nada más Que para eso a ella le falta Lo que yo Lo que yo Tengo de más Y te pareces tanto a mí Que no puedes engañarme Con qué cara mi vida Vienes A pedirme que vuelva contigo Si vergüenza parece no tienes Y culpable de todo tu asido No insistas, no quiero tus besos Hoy mi alma ya no está vacía Tú mataste el amor de aquel tiempo Me dejaste cuando más te quería No me pidas que te perdone Todo el mal que le hiciste a mi vida Puedes irte por donde viniste No vuelvas, no te necesito Ya mi pecho se ha vuelto de hielo No te quiero, no te quiero No te quiero, la verdad te digo Ese día que tú lo dejaste Con tu ausencia se murió de frío No insistas, no quiero tus besos Hoy tu puesto se encuentra ocupado No le llegas ni a los tobillos Y ahora estoy recuperando el pasado Que viví cuando estaba contigo No te quiero, no te quiero, no te necesito Hoy de nuevo el amor ha llegado Puedes irte por donde viniste Ya no vuelvas, no te necesito Ya mi pecho, no te necesito Ya mi pecho se ha vuelto de hielo No te quiero, la verdad te digo Ese día que tú lo dejaste Con tu ausencia se murió de frío Se enteraron que tarde Te llegaste Y que te andas paseando con otra Se enteraron que ya no me quieres Lo que me has humillado me importa Ya no sé que tú vas con el chisme Pero hoy dejas de volar gaviota Hoy comienzo tu frente a adornar Para que hagas un chisme grandote Tus amigos se van a enterar Porque ya me cansé de este trote Te la voy a voltear suavecito Para que no te duela el rebote Ahora empiezo a prender el fogo Y ya te andas quejando que te arde Ya no quieres que nadie se entere Te arrepientes demasiado tarde Porque pienso mandarte esta vez Derechito a chismear a tu madre Hoy comienzo tu frente a adornar Para que hagas un chisme grandote Para que hagas un chisme grandote Y ya te andas quejando que te arde Ya no quieres que nadie se entere Te arrepientes demasiado tarde Porque pienso mandarte esta vez Derechito a chismear a tu madre Cuántas cosas han pasado corazón Desde que tú te fuiste Y sabrá Dios cuántas cosas Desde que te dejaste Concientemente triste Tú no volvías a verte jamás Desde que tú te fuiste Y yo seguí esperando Cuando tenía amor y sin saber por qué no volviste, de mí ya ni te acuerdas, se te olvidó que existas. Pero hasta allá donde tú te encuentres, te ha de llegar mi olvido, cuando sientas las ansias de verme, te arrepientas de haberme dejado, te serías sin poder hacer nada. No hallarás que mi olvido ha llegado. No te vuelvas a pensar por mi familia, me das pena y lástima de verte. Suplicándome que hoy vuelva contigo, que así mismo, que ni vergüenza tienes. Yo que tú ni siquiera te miraba, mucho menos pedirte que regrese. No te vuelvas a decir que tú me quieres, mentiroso, siempre mientes, mientes, siempre. Que me cuentas a mí que sé tu historia, si me buscas es porque te conviene. Yo que digas que lo sé ya de memoria y ahora vente, ya no quiero verte. Te voy a olvidar, te voy a olvidar, aunque me cueste la vida y aunque me cueste llanto. Mira, yo te juro que te tengo que olvidar, te voy a olvidar, te voy a olvidar. Aunque me cueste la vida y aunque me cueste llanto, mira, yo te juro que te tengo que olvidar. Ya me enteré que eres un viejo rabo verde, y que te gustan las pollitas quinceañeras. Carne blandita porque casi ya no muerdas, tantito esfuerzo y se te afloja la mollera. Andas buscando como gato en el tejado, la carne joven pa' clavarle bien el diente. Si a ti te gustan virgencitas pa' rezarles, de cuando acá maldito eres que tan creyente. Para aclararte las cosas, voy a invitarte unos tragos. Muy cierto es que no soy virgen, pero bien que hago un milagro. No soy virgencitas pa' rezarles, no soy virgencitas pa' rezarles, no soy virgencitas pa' rezarles. Andas buscando muchachitas bien formadas, para saciar tu hambre de macho tus complejos. Tal vez la encuentres y te adorme la cabeza, pero te gustan los caquitos de conejo. Tal vez yo ya no sea la joven que tú quieres, y en mi persona ya no viajes a la luna. Tú a mí tampoco ya me sirves para nada, maldito eres que pobre viejo, asalta cuna. Para aclararte las cosas, voy a invitarte unos tragos. Muy cierto es que no soy virgencitas pa' rezarles, pero bien que hago milagros. Que tristeza tan grande que tengo, que nostalgia y inmenso dolor. Me dejaron solita en el mundo, y por eso es que no tengo amor. Mi viejita, mi fiel compañera, y mi padre, mi noble señor. Ya se fueron los dos de este mundo, y mi casa solita quedó. Mis hermanos todos se marcharon, a otras tierras aún fue por venir. Y aquel hombre quien fuera mi esposo, el canalla se burló de mí. Desde entonces que no tengo a nadie, y por eso me siento amor. Yo le pido por Dios me perdonen, si mis ojos dejan lágrimas caer. Pero vivo muy desesperada, y con esto no vuelvo a querer. Mi viejita, mi fiel compañera, y mi padre, mi noble señor. Ya se fueron los dos de este mundo, y mi casa solita quedó. Mis hermanos todos se marcharon, a otras tierras aún fue por venir. Y aquel hombre quien fuera mi esposo, el canalla se burló de mí. Desde entonces que no tengo a nadie, y por eso me siento morir. Dígame compadre como anda la cosa. Música Ya se le compuso, o le sigue fallando. Si mal no recuerdo, no le funcionaba. Aunque al asuntito, aunque al asuntito le ha echado usted ganas. No se le endereza por más que le busque, me está preocupando. Dígame compadre como anda la cosa. Como que a ratito se pone derecha, pero es espejismo. Música No creo que la cosa se le ponga buena, me da tanta pena verlo en su dolor. Música Hablo de su suerte, tu maldita suerte, usted no ha nacido para triunfado. Música Todo lo que se hace, se paga en la vida, y usted hizo daño, daño al por mayor. Y hoy su perra suerte, se la está cobrando, y la cosa chueca, seguirá peor. Música Y esa cosa compadre, ni con pastillitas. Música Dígame compadre como anda la cosa. Música Como que a ratito se pone derecha, pero es espejismo. Música Música No creo que la cosa se le ponga buena, me da tanta pena verlo en su dolor. Música Hablo de su suerte, su maldita suerte, usted no ha nacido para triunfado. Música Todo lo que se hace, se paga en la vida, y usted hizo daño, daño al por mayor. Música Y hoy su perra suerte, se la está cobrando, y la cosa chueca, seguirá peor. Música Aunque él sea ajeno, así yo lo quiero, y si soy la otra, a mí no me importa. Música Perdone señora, es que me trae loca, sus ojos, su cuerpo, todo me provoca. Música Sé que usted es la dueña de toda su vida, comparte sus penas y sus alegrías. Música También sé que nunca podrán separarse, porque hay unos hijos que impiden dejarse. Música Música A veces quisiera tratar de dejarlo, pero eso me pasa cuando él no está aquí. Y cuando regresa, pienso es en amarlo, maldita mi suerte tengo que sufrir. Música Sé que usted es la dueña de toda su vida, comparte sus penas y sus alegrías. Música Sé que usted es la dueña de toda su vida, comparte sus penas y sus alegrías. Música También sé que nunca podrán separarse, porque hay unos hijos que impiden dejarse. Música Música ¿Qué les parece si ponemos el video correcto? Música 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 De independe que esas bestias anden sueltas, hay una celda y solo tú tienes la llave. Usa la plancha, el trapeador o lo que sea y dales duro por ahí donde ya sabes. No tengas miedo por grandotes que los veas, con te valiente ya verás como se amansó. Que a ti las mujeres mandan. Y arriba las mujeres señores. En esas cosas de pasiones y de ganas, no te conformes con ser la mujer usada. Has de exigirle que te cumpla como hombre, o te complace o que le den una ayudada. Hoy las mujeres ya no somos conformistas, llegó la hora de soltarnos el cabello. Hoy nos entregan la quincena completita, tan para el gasto o negamos todo aquello. No tengas miedo por grandotes que los veas, con te valiente ya verás como se amansó. No tengas miedo por grandotes que los veas, con te valiente ya verás como se amansó. Como reinas en la cama y en la sala, nuestro lugar tienen que darnos esos machos. Y el que no jale que vaya huecando el alas. Ya me despido compañeras, no se ráquen, no les vean todo que son verbo y puro pico. Y como dijo aquel abuelo, no se olvide, el buey se amansa con la sal en el hocico. No tengas miedo por grandotes que los veas, con te valiente ya verás como se amansó. Que aquí las mujeres mandan. Vengo a darte una explicación, porque ayer me encontraste con otro. Él me da el lugar que merezco, en cambio tú nunca estás decidido. Te da pena contarle a la gente, que me quieres y sueñas conmigo. Tú me tienes como un por si acaso, te da lo mismo que vaya o que venga. Y no sabes que estoy decidida, a dejarte y curar las heridas. No comprendo por qué me reclamas, si decías que no te importaba. Pero ahora te duele el orgullo, al saber que otro hombre me amaba. Y me río de ver como sufres, como ayer te reías cuando yo lloraba. Tú me tienes como un por si acaso, te da lo mismo que vaya o que venga. Y no sabes que estoy decidida, a dejarte y curar las heridas. Voy a darte una explicación, porque ayer me encontraste con otro. Él me da el lugar que merezco, en cambio tú nunca estás decidido. Te da pena contarle a la gente, que me quieres y sueñas conmigo. Tú me tienes como un por si acaso, te da lo mismo que vaya o que venga. Y no sabes que estoy decidida, a dejarte y curar las heridas. Ya me acabé dos cartones, tomé tequila montones. Ya me acabé dos cartones, ya me acabé dos cartones, ya me acabé dos cartones. Ya destrocé corazones, y el olvido no ha llegado. Que olvido tan testarudo, parece que viene burro. Que olvido tan desgraciado. No llega el olvido, se está haciendo tonto. En alguna esquina, no llega el olvido. Y por más que intento, mi mente no te olvida. Te extraño y te quiero, y por tus recuerdos, y he quedado en cero. No llega el olvido, se quedó dormido, mientras yo me muero. No llega el olvido, se quedó dormido. Me está haciendo tonto, en alguna esquina. No llega el olvido, se quedó dormido. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Continuamos con el concierto especial de la Viva de la Banda, Jenny Rivera Cuántas cosas han pasado corazón Desde que tú te fuiste Sabrá Dios cuántas cosas Desde que te dejaste Completamente triste Y no volvías a ver ni jamás Desde que tú te fuiste Y yo seguía esperando de mi amor Y sin saber por qué Tú no volviste De mi ya ni te acuerdas Sé que olvido que existas Pero hasta allá donde tú te encuentres Día de llegar mi olvido No sientas las ansias de verme Te arrepientas de haberme dejado Ese día sin poder hacer nada No sabrás que mi olvido ha llegado Yo no he perdido la esperanza de tenerme entre mis pasos y ese día de llegar Desde hace mucho que me gustas Te lo advertí que no descansaré Y no descansaré hasta que se hace uno más Pues tú me gustas Estás de hace tiempo y mucho tiempo atrás Me gustas Me gustas mucho Me gustas mucho tú Tarde o temprano Seré tuya y mío Seré tuya y mío tú serás Me gustas mucho Tarde o temprano Me gustas mucho Tarde o temprano Tarde o temprano Seré tuya y mío tú serás Tarde o temprano Tarde o temprano Tarde o temprano Tarde o temprano Que por qué diablos Los odio tanto Y cómo no voy a odiarlos Si son la causa de tanto llanto Mi abuelo burló a mi abuela Mi padre dañó a mi madre Y este hijo de su suerte Le sigue llegando tarde O te compones en lo adelante O te consigo un ayudante Me estás oyendo inútil Los odio por vanidosos Ven una falta Y sueltan los perros Y a la hora de la hora No aguantan nada No ser gusteros Y dicen que son muy machos Porque andan con muchas hembras Dejando hijos donde quiero Pa' que otros se los mantenga Hombres malvados Ya les cantamos O se componen O los tapamos Ya oyeron inútiles Lo que les puede pasar Los odio por vanidosos Ven una falta Ven una falta Y sueltan los perros Y a la hora de la hora No aguantan nada Los embusteros Y dicen que son muy machos Y dicen que son muy machos Ya les cantamos Ya les cantamos O se componen O nos tapamos Es mejor terminar de una vez No son necesarias Tus explicaciones Tú bien sabes Que yo sé perder Ya me acostumbré A recibir decepciones Yo no me arrepiento Pues fui muy feliz Y agradezco tu tiempo conmigo Y si tú no sientes Ya nada por mí Te ofrezco mi mano Sincera de amigos No voy a culparte Es mío el error No sé en qué momento Me fui enamorando Te fuiste adueñando De mi corazón Y con toda mi alma Hoy te estoy amando Pero te agradezco tu sinceridad Pues al fin de cuentas Un poco me amaste Ojalá que encuentres Tu felicidad Que yo olvidaré Que también me fallaste Yo no me arrepiento Pues fui muy feliz Y agradezco tu tiempo conmigo Y si tú no sientes Ya nada por mí Te ofrezco mi mano Sincera de amigos No voy a culparte Es mío el error No sé en qué momento Me fui enamorando Te fuiste adueñando De mi corazón Y con toda mi alma Hoy te estoy amando Ya me acabé Dos cartones Tome tequila montones El olvido No ha llegado Ya fui a rezar A la iglesia Puse un santo de cabeza Que el olvido No ha llegado Ya tuve nuevos amores Ya destrocé corazones El olvido El olvido No ha llegado Que el olvido Tante saludos Parece que viene burro Que el olvido Tan desgraciado No llega el olvido Se está haciendo tonto En alguna esquina No ha llegado No llega el olvido Y por más que intento Mi mente no te olvida Te extraño y te quiero Y por tus recuerdos Y he quedado en cero No llega el olvido No llega el olvido Se quedó dormido Mientras yo me muero Y se va mejor que se vea Se está haciendo tonto Me está haciendo tonto En alguna esquina No llega el olvido No llega el olvido Y por más que intento Mi mente no te olvida No llega el olvido Se quedó dormido Se quedó dormido Mientras yo Mientras yo me muero Te lo dije Me tenías tan olvidada Me tenías tan olvidada Me tenías tan arrumbada Era poco para ti Te lo dije Me engañaste Y te burlaste Te sentías tan importante Como te reías de mí Y de veras Y de veras Tú te pasaste de veras Te aguanté tus fregaderas Y hoy te empujon hasta aquí Te lo dije Sobre aviso no hay engaño Y si en tu frente hay algo extraño Fue tu gusto y va por ti De veras Mis caricias valen mucho Y si tú no las quisiste Pues me sobra quien las quiera Imposible Se me hace olvidarte Aunque vivas Ausente de mí Aunque el tiempo Transcurra y se salte Más y más Yo me acuerdo de ti Y descubro Que el sepulcro Recubra Todavía Desde ahí Te amaré Dentro De mi alma Es vivido Con amor Con ternura Y con fe Y después Que el sepulcro Recubra Todavía Todavía Desde ahí Te amaré Todavía Desde ahí Desde ahí Te amaré Con amor Con ternura Y con fe Cuando estemos Delante de la gente yo te pido un favor Sin que quererme y que por mi te mueres Y demuéstrame tu amor Porque a la gente no tiene que importarle Este dolor tan grande que llevo en mi corazón Y aunque mis niños te adoren y te extrañen No saben que es por otra que siento este dolor De puertas para afuera nos aman la verdad Solo me das tristeza, me das infelicidad Hoy pongo a nuestra alcoba y a Dios como testigo Que si yo sigo aquí lo hago por mis hijos Tendré mucha paciencia, no quiero que mis niños Se queden huertanitos en este mundo cruel Esperaré que pase ese simple capricho Porque así pasa siempre y vuelves otra vez De puertas para afuera nos aman la verdad Solo me das tristeza, me das infelicidad Hoy pongo a nuestra alcoba y a Dios como testigo Que si yo sigo aquí lo hago por mis hijos Lo hago por mis hijos Que al bruto tengo un niño Dicen que viene la jefa Miren como estoy temblando No sé de quién serán jefa Si nadie les hace caso Y las que dicen que son reina Son de un pueblo Si fue el señor de los cielos El que me puso en el puesto No me quitarán del medio Eso yo si se la puesto La señora está rifando Y me voy cuando yo quiero No le busquen mis de algar Si saben que van a hallar Pa' que se meten conmigo Si no me meto con alguien Si querían que contestaran Si querían que contestaran Si querían que contestaran Sigan volviendo las peces La salera está tirando Sigan poniéndome a pelo Sigan buscándome el clavo Busqueme hasta que se encuentre ¡Vamos, vamos! No puedo más, no aguanto más No quiero seguir aquella luz de oscuridad Que me da tu amor, y yo sin temor Me sumerjo y dejo que me lleve la ansiedad No es un error, es que tu amor Me lleva lejos hasta un viaje sin final Me deja ver que no hay querer Que se compare con tu forma de besar Es que tu amor es todo para mí Tú significas la verdad de mi existir Me das la fuerza y valor para vivir Con tus caricias fue que yo aprendí a sentir Pero no quiero sufrir más este dolor Que me atormenta y me hace perder la razón Es preferible tener muerto el corazón A estar vagando en una pérdida ilusión No debo seguir No debo seguir Para que insistir, para que insistir Si ya sé que alguien ocupa hoy tu corazón Me oculta el sol y sin razón Sedienta quedo de tu oasis de pasión Es que tu amor es todo para mí Tú significas la verdad de mi existir Me das la fuerza y valor para vivir Con tus caricias fue que yo aprendí a sentir Pero no quiero sufrir Pero no quiero sufrir más este dolor Que me atormenta y me hace perder la razón Es preferible tener muerto el corazón A estar vagando en una pérdida ilusión Hoy me dicen mujer fracasada Porque tuve un hijo soltera Porque tuve un hijo soltera Madre es una soltera o casada Mientras padre puede ser cualquiera Es mi hijo y que no sufra nadie Si su padre fue un desconocido Yo sabré responder como madre Y le basta con un apellido No hay que ir a la iglesia de blanco Para obtener el don de ser padre Ni acudir al altar evitando Que la actual sociedad te señale No va a ser diferente mi hijo Por no haber conocido a su padre Él tendrá suficiente conmigo Yo le sirvo de padre y de madre No critiquen las madres solteras Más bien juzguen aquellos cobardes Que son machos para hacer promesas Pero débiles para ser padres Hoy me dicen mujer fracasada Porque tuve un hijo soltera Madre es una soltera o casada Mientras padre puede ser cualquiera No hay que ir a la iglesia de blanco Para obtener el don de ser padre Ni acudir al altar evitando Que la actual sociedad te señale No va a ser diferente mi hijo Por no haber conocido a su padre Él tendrá suficiente conmigo Yo le sirvo de padre y de madre Yo no he perdido la esperanza De tenerte entre mis pasos Y este día de llegar Desde hace mucho que me gustas Y lo que me gustas Tengo con toda seguridad Yo no he perdido la esperanza De que un día tú me quieras Y ese día de llegar Desde hace mucho que me gustas Y lo que me gustas Tengo con toda seguridad Que con este amor Que ya te lo aprendí Que no descansaré Hasta que seas yo no más Pues tú me gustas De hace tiempo Y mucho tiempo atrás Me gustas mucho Me gustas mucho tú Tarde o temprano Seré tuya Y mío tú serás Me gustas mucho Me gustas mucho tú Tarde o temprano Seré tuya Y mío tú serás Y me gusta Y me gusta Arepiarnos tú! ¡Ja, ja! Que guste amor Que ya te lo aprendí Que no descansaré Hasta que seas yo no más Pues tú me gustas de hace tiempo y mucho tiempo atrás Me gustas mucho, me gustas mucho tú Tarde o temprano seré tuya y en mí o tú serás Me gustas mucho, me gustas mucho tú Tarde o temprano seré tuya y en mí o tú serás Estás peleada con tu cuerpo, no te aceptas como eres Amiga mía, ¿qué te pasa? ¿qué pretendes? Te has vuelto adicta a los menjurjes, no está mal más tu exagerie Vamos amiga, saca todo ese optimismo y escucha bien esto que tengo que decir No te preocupes por ser hermosa para la mirada ajena Sé bonita para ti, es lo que vale la pena Pídele a Dios muchos años, ruégale salud completa Acuérdate que hay millones que no llegan a la mesa Llénate de valentía, vive a plenitud la vida Tú vales todo en el mundo Nada más por ser mujer No andes buscando el maquillaje milagroso Que no hay robor, no es efectivo Que un semblante positivo No sé quién fue, ni cómo fue, pero lo digo Que no hay mujer que no es hermosa Todas tienen lo divino Vamos amiga, saca todo ese optimismo Y escucha bien esto que tengo que decir No te preocupes por ser hermosa para la mirada ajena Sé bonita para ti, es lo que vale la pena Pídele a Dios muchos años, ruégale salud completa Acuérdate que hay millones que no llegan a la mesa Llénate de valentía, vive a plenitud la vida Tú vales todo en el mundo Nada más por ser mujer No te vuelvas a cruzar por mi camino Me das pena y lástima de verte Suplicándome que hoy vuelva contigo Que si mismo que mi vergüenza tienes Yo que tú ni siquiera te miraba Mucho menos pedirte que regrese No te vuelvas a cruzar por mi camino Me das pena y lástima de verte Que me cuentas a mí que te puso Y me gustas a mí que me gustas Y me gustas a mí que me conviene Yo te juro que te tengo que olvidar Te voy a olvidar Te voy a olvidar Aunque me cueste la vida Y aunque me cueste el llanto mirar Yo te juro que te tengo que olvidar Y nomás que nos doy a cobrarle Nosotros nos encargamos de lo demás Me caes y suena No te vuelvas a cruzar por mi camino Me das pena y lástima de verte Suplicándome que hoy vuelva contigo Que si mismo que mi vergüenza tienes Y yo que tú ni siquiera te miraba Mucho menos pedirte que regrese Te voy a olvidar Aunque me cueste la vida Y aunque me cueste el llanto Yo te juro que te tengo que olvidar Te voy a olvidar Te voy a olvidar Aunque me cueste la vida Y aunque me cueste el llanto Yo te juro que te tengo que olvidar Te voy a olvidar Conciente estoy de menos Que para usted señora Yo soy una cualquiera La infame pecadora Que no supo aguantar La ausencia de un marido De aquel que no ha sabido Si comen o si visten Sus hijos en su hogar Disculpeme señora Disculpeme señora Si ofendo a ese canaña Usted que ha sido madre Sabrá que por los hijos De todos es papás Entonces ya lo sabe Seré la peor de todas Seré lo que usted quiera Pero por mis retollos Soy capaz de soltar Soy capaz de soltar No esperaré ese hombre Toda una eternidad Él puede destruirse Pero a mis pobrecitos Los quiero ver triunfar Yo romperé prejuicios Por ellos lucharé Disculpeme suegrita Si quiere tanto a su hijo Pues espérelo usted Preocúpese por el inútil De su hijo Que yo velaré con los tíos Disculpeme señora Si ofendo a ese canaña Usted que ha sido madre Sabrá que por los hijos De todos es papás Entonces ya lo sabe Seré la peor de todas Seré lo que usted quiera Pero por mis retollos Soy capaz de soltar No esperaré ese hombre Toda una eternidad Él puede destruirse Pero a mis pobrecitos Los quiero ver triunfar Yo romperé prejuicios Por ellos lucharé Disculpeme suegrita Si quiere tanto a su hijo Pues espérelo usted ¡Gracias! 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 Usted se vio ¡Gracias! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.